Martín Orozco desvió casi 503 millones de pesos en obra pública, la mayor parte en puente, solo durante 2021. En 2021, el gobierno de Martín Orozco Sandoval incurrió en malversaciones y desvió de recursos destinados a la obra pública por un monto de casi 503 millones de pesos, de acuerdo a lo establecido en la revisión final entregada por el órgano superior de fiscalización estatal a los integrantes de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado de Aguascalientes. La mayor parte de los desvíos se concentran en el paso a desnivel superior de Pulgas Pandas. El documento, que consta de 511 páginas, establece que a través de la Secretaría de Obras Públicas Estatal, al frente de la cual se encontraba José de Jesús Altamira Costa, en la construcción del paso a desnivel superior de Avenida Aguascalientes, entre Zaragoza e Independencia, no se comprobó el gasto de más de 16 millones de pesos. Se detecta también que se infló en más de 763 mil pesos el pago de servicios para ese mismo tramo. La revisión de las cuentas públicas señala un sobrecosto de 4 millones en obras de pavimento, banquetas, carpetas de concreto e hidráulicas y hasta la pintura para ese paso a desnivel superior de Avenida Aguascalientes. Adicionalmente, fueron autorizados pagos exageradamente inflados de obra periférica y un pago no comprobado de 6.6 millones de pesos calificado como gastos indirectos de obra. También existen infinidad de desviaciones calificadas por los auditores como gastos en exceso o costos inflados de obra. Como parte del equipamiento del sistema de control vehicular, el órgano superior de fiscalización localizó costos inflados y alterados, además de no tener factura, del orden de 2.2 millones de pesos. También existe una grave falta de integración de expedientes sin cumplimiento de disposiciones jurídicas y normativas incumplidas, licitaciones y adjudicaciones irregulares, así como una serie de presuntos delitos que derivan en la recomendación del órgano superior de fiscalización estatal a los diputados locales para que estos den vista a la Fiscalía General del Estado, a fin que se realicen las investigaciones penales por los actos y omisiones de los servidores públicos que incurrieron en las desviaciones irregularidades referidas.